que tal amigos pescadores bueno mar del plata sigue rindiendo muy pero muy bien noviembre y diciembre son dos meses muy buenos para la pesca embarcada en buenas condiciones climáticas y bueno la pesca está asegurada prácticamente salida de pesca con sergio de la firma sandokan quien ahora cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas para atender a los pescadores deportivos recordamos que tiene el servicio completo a bordo no hace falta nada que proveen de equipo de pesca carnada bueno asistencia a bordo y bueno existen tres tipos de salida de pesca una la que es costera de variada menor después lo que es la pesca de altura anclada y la pesca de altura al garete buscando las mejores zonas de pesca que es la que mejor rinde meros chernias salmones de muy buen tamaño los esperan a todos los amigos pescadores en mar del plata y bueno ni hablar de la feliz que tiene todos los servicios para albergar a los pescadores con sus familias muy buena temporada entonces en mar del plato junto a la firma sandokan la marca de pescado la cantidad de pescado que hay todo eso amarillo todo pescado y acá vemos a todos todas las cañas de la acción impresionante esta primavera 2023 para chicos para grandes a los gritos del entusiasmo que tiene un buen momento lo vemos todos las 10 cañas de la acción 2 4 con doblete de monstruo bueno vamos espectacular mirá qué pedazo de dedo impresionante 4 más, mira que hermoso, a ver el doblete ese a verlo, bien arriba, bien ahí, buen doblete levantalo, levantalo un poquito, que hermoso muy lindo, lindo Pedro, la acción de la caña nos muestra que estamos en el momento justo en el lugar adecuado todos los pescadores a fútbol, con sus cañas arqueadas, buscando esto que denominamos pesca, vamos el lenguado todavía, arriba con el lenguado, espectacular, hermoso el lenguado todo en las cañas en acción, emocionante el momento arrancamos la temporada full, los almocitos que tenemos acá para deleitarnos un poquito, salmones, meros, vamos a ver si aparece, algunas chambios también vamos, 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 no la aflojes, eso es, siempre mantenerla en tensión eso, muy bien, ya se tiene que ver, a ver, ya se ve la macha, ya se ve la machita blanca ahí abajo yo lo sé, ¿qué vendrá ahí? wow, mirá que pescado, ahí nomás ahi oooo o o o o o o o ou